Este proceso, en lo único que está lleno, es en la desinformación y la mala fe y las irregularidades de un solo grupo o sector político que se llama APP, que es el que precisamente ha mencionado usted. El resto de organizaciones sociales, políticas e independientes de todos los cuatro centros poblados no han hecho alusión a ninguna irregularidad. Señor Edwin Vázquez, hay ciudadanos, no solo pepistas, que han indicado que el empadronamiento se ha hecho entre gallos y medianoche o en último momento. Nadie sabía que ustedes estaban empadronando a la gente. Ah, ya, bueno. Fíjese, tan es así que, como oficio circular, número 49, firmado por el señor alcalde, se da a conocer a la municipalidad de Centro Poblado, a la señora Violeta Marlene Cabellos Plasencia, la convocatoria de elecciones de Centro Poblado. Aquí tiene usted la fecha, ¿ves? El 7, 7 de noviembre. 7 de noviembre. Y acá mismo, para el caso del Centro Poblado de Chiclín, al señor Arturo Mariños, alcalde de ese Centro Poblado, también el 7. Luego, de igual manera, a Mohan, al señor Paredes de Gaitán, y, perdón, Roma, Roma tenemos, incluso aquí están sus sellos y recepciones, ¿sá? Señor Choñón, alcalde de Roma. Son los primeros en conocer. Estas resoluciones lo han tenido, son los primeros en saber. Y como podemos colegir, de que son ellos tres, de los 400 poblados, tres alcaldes de filiación apepista, que son ahora los que están cuestionando, no directamente ellos, pero sí sus representantes de su agrupación política. Ellos conocieron que en tal fecha iba a haber inscripción de padrones, conformación de los comités electorales, y toda una serie de actividades. Señor Evismaje, pero realmente, ¿en esas fechas se salió a empadronar a la gente con las brigadas que habían contratado? Bueno, hubo cinco días que salieron las brigadas a contratar, del 5 al 9, del 5 al 9, simultáneamente en los cuatro centros poblados. Casa por casa. Casa por casa. Luego aparecieron las personas que decían, yo no estoy empadronado. Correcto, entonces ampliamos, ¿ya? A dos días más. Y luego elegimos a los comités electorales. Los comités electorales, que fueron elegidos en sorteo, y obviamente en forma muy transparente y democrática, porque fue constatada por todos los que asistieron allí, estos mismos comités electorales, ¿ya? También recogieron esa versión de algunos ciudadanos que decían, yo no estoy en el padrón. Es decir, necesito que me incorporen. Muy bien. Los señores del comité electoral no dicen, ¿qué hacemos? Procedan ustedes a incorporarlos. Inscríbanlos, registrenlos, comuniquen. Se perifundió, se hizo volante, se dijo. Señores, aquí les tengo, por ejemplo, un cuaderno del comité electoral de Chesclín. Acá dice, relación de empadronados por el comité electoral de elecciones del municipio de Centro Poblado, Chesclín. Lo percibe el señor Chunga. El señor Chunga y la mayoría de los miembros de ese comité electoral no tienen ninguna vinculación ni amical ni sentimental con el Partido Prista. Al contrario, creo que pertenecen a otro tipo de corrientes ideológicas. Sin embargo, ellos procedieron a hacer una inscripción libre a su pueblo y a todos los que quisieron inscribirse. Aquí están, mireme. ¿Y eso está considerado ya en el padrón oficial ya? Aquí están, chiquitos. Todos ellos se abocaron a todos estos nombres hasta que llegaron a un número de 269. ¿Ellos están en el padrón oficialmente ya? Estos fueron incorporados al padrón, con el cual ya cerramos oficialmente el padrón oficial. Señor Elin Vázquez, ¿cómo se explica esto de que del total de ciudadanos en un centro poblado el porcentaje sea mínimo de que estén en el padrón? No, porque no hay mucha la variación. A ver, hablemos de cifras. Por ejemplo, en el centro poblado de Roma, el provincio electoral anterior, si no me equivoco, estaba abordeando los 1.600, 1.800 electores y ahora hay algo de 1.400. ¿Menos? No, las cifras. O sea, una variación del 10 a 15% aproximadamente. ¿Pero cuántos ciudadanos son en total, por ejemplo, en Roma? Es que, mire, la ley 28... No, no, para tener una idea de cuántos... Creo que bordean los 5.000 electores. 5.000 y son 1.600 los escritos. Hay un tercio aproximadamente de electores que han expresado su voluntad por eso mismo. La característica única y tal vez principal de este proceso electoral es que es un acto voluntario. Es un acto que el ciudadano expresa su deseo de participar en el proceso yéndose a inscribirse. O respondiendo al llamado que en el primer momento hicieron los brigadistas y luego al comité electoral. ¿Hubo ciudadanos que optaron por no estar en el padrón? ¡Claro! ¿Expresaron su voluntad de no estar en el padrón? ¡Claro! Muchos ciudadanos, muchos ciudadanos, por ejemplo, mire, esta es una ficha, esta es una ficha de inscripción para el Centro Poblado de Sosar. Acá tenemos que en una dirección que se llama Avenida Roma Nº 1, hay 1, 2, 3, 4 y 5 ciudadanos de ese domicilio. Y en otra dirección, CAE 4, solamente hay 2 ciudadanos, 1 y 2. En esta casa habría, conforme es evidente la intención de que por lo menos la mayoría de ellos que tienen DNI han expresado su voluntad de inscribirse. Pero en esta otra casa no. Dicen, no, yo no quiero. Y muchos nos han dicho así, yo no quiero participar en el proceso. Como no hay tampoco restricciones ninguna, no hay multa, no hay inhabilitaciones, no hay nada, ¿no? Entonces a ellos no les pasa nada si no votan. ¿Por qué no se ha permitido la postulación de candidatos a pepistas? No es que no se ha permitido a candidatos a pepistas, no. No se ha recepcionado las candidaturas de ciudadanos que no están comprendidos en el padrón electoral, sea de cualquier filiación que tengan. ¿Y por qué? Porque precisamente la ley de elecciones de centros poblados encarga a la Municipalidad Provincial de Escope la elaboración, así dice, de un padrón, ¿no? Donde se registre a los ciudadanos con residencia en ese determinado centro poblado. La ley encarga a la Municipalidad. Señores de la Municipalidad, hagan ustedes el padrón de ciudadanos, un ojo ciudadano, es decir, para que voten y para que sean votados, sean como candidatos, y también con la condición de que residan un mínimo de seis meses en cada uno de estos lugares. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que se ha hecho. ¿Cómo podemos considerar nosotros a una persona que no está en el padrón como candidato? Y mucho menos, en el hipotético caso, ¿no? Jalada de los cabellos que solamente está en la cabeza de ese señor de APP, ¿no? Si es requisito estar inscrito en el padrón para participar en estas elecciones. Para votar. Para votar. Y para formar parte del Comité Electoral del Centro Poblado. Pero en ninguno de los artículos de esta ordenanza, dice que para ser candidato, tienes que estar dentro del padrón electoral. Y dicho este de paso, llamamos severamente la atención porque los grupos políticos no son grupos tribales, no son grupos guerreros, que estamos en la época de las cavernas, donde solamente servimos para atacarnos. Un grupo o dirigente político precisamente dirige, orienta, conduce, y además, razonadamente, no puede ir a enfrentar a un proceso electoral, o mejor dicho, a enfrentarse al derecho de los demás. Y eso es lo que está pasando lastimosamente, por una, creo que por una fracción de APP donde entre ellos mismos están peleando, ¿no? Al haberse equivocado en su estrategia política que ellos plantearon inicialmente, ¿sabe qué? Nosotros somos más fuertes que la Municipalidad Provincial de Ascopio. Por lo tanto, lo vamos a deshacer, su convocatorio, su proceso electoral. Hicieron cuestión de Estado. Primero, primero intentando sabotear el empadronamiento. Segundo, sabotear la formación de los comités electorales. Y luego ahora, intentando sabotear y ya la continuidad de las actividades a través de una serie de acciones como de reconsideraciones, creo que hasta recursos de amparo están interponiendo, no sé. ¿Con la no participación de APP se favorece al partido aprista del que usted es un militante? No, porque los que votan son los ciudadanos que están en el padrón. Y como le repito, ese padrón no ha tenido ningún tipo de influencia ni siquiera mediática nada que ver con el partido aprista. Le acabo de mostrar firmado por un señor Chunga, un señor Palma y otro señor, inclusive el tercer miembro de este comité electoral de Chiclín, tiene una afiliación política que no es del APRA. El señor Chunga tampoco es del APRA, el señor Palma tampoco es del APRA. Y ellos han hecho su empadronamiento. De igual manera ha sucedido en Sausal. El presidente no tiene nada que ver con el APRA. ¿No es cierto? Entonces, pongamos las cosas sobre la mesa. Los señores están llorando, llorando por su mala actitud, por su mal cálculo, en lugar de preocuparse por fortalecer el proceso participando de buena fe y sobre todo fortaleciendo la democracia con candidatos probos, con candidatos idóneos que residan en el lugar. Hay un candidato en Roma que vive en Trujillo y de la noche a la mañana creo que hasta tiene DNI de Trujillo. Pero quiere que lo instalen como candidato. ¿Cómo va a ser posible?